Hola, muy buenas chavales, ¿qué pasa aquí Commander? Aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en Metal Gear Solid V Por fin estamos aquí, por fin ha salido el juego, madre mía, llevo desde esta mañana a mediodía viciando hasta ahora Y madre mía, me está encantando, no he hecho prácticamente, no he hecho mucho, mucha cosa, he hecho un par de misiones Bueno, de hecho podemos verlo aquí, vamos a hacer una misión secundaria, de acuerdo, sin ningún tipo de spoiler Ya que creo que no hay que hacer spoiler de este juego de ningún tipo, este juego es para que lo juguéis y en todo caso después de jugarlo ya ver vídeos y tal Pero bueno, pues aquí tenéis una misión secundaria, vamos a hacer una de estas, seguramente hagamos esta Y bueno, estas son las misiones que ya he hecho, como veis algunas te deja repetirlas Para... bueno, te deja repetirlas y te salen unos objetivos secundarios Para ganar más puntos, más PMB, que es más dinero Y bueno, pues tengo estas cuatro hechas Y lo dicho, vamos a hacer una, vamos a hacer... Ah, vale, son todas las misiones y estas son las misiones disponibles que hay ahora mismo aquí Pues eso, vamos a hacer una misión secundaria Vamos a hacer esta de aquí Así que... Vale, quería marcarla pero de aquí no me deja Así que vamos a pedir un helicóptero Y madre mía, de verdad, o sea, el juego me está encantando demasiado Me lo estoy pasando súper bien Es un juegazo, además se ve súper bonito Y va mega bien de rendimiento O sea, mi PC me lo tira todo al máximo Prácticamente Y bueno, esta es la base madre, ¿vale? Es nuestra base principal, la Mother Base Y ahora mismo he venido porque es bueno pasarse por aquí a ver a tus soldados Porque les sube la moral y les van subiendo el nivel Entonces de vez en cuando es bueno pasarse Además, pues tengo aquí la duchita esta Y... para... para quitarnos la mierda que venía entero sangrando Y bueno, vamos a subir al helicóptero Y bueno, el juego salió ayer Salió ayer día 1 Y lo he dicho, me está de nada, me está Es una maldita obra maestra Al principio hay una horita o así que es de cinemática con partes jugables Y es que eso es una película Es básicamente una película Y la verdad es que es increíble Y bueno, pues eso Vamos a hacer una misióncilla Y a ver qué tal Os recuerdo que no va a haber absolutamente nada Spoiler, todo van a ser Misióncilla suelta, secundaria y tal Vale Ok Vamos a ver Aquí tenemos Diferentes cosas que ahora no me quiero poner a ver nada de esto Así que lo que vamos a hacer Es Vamos a ver, vamos a hacer esa misión secundaria Y para extraernos El punto O sea, para entrar El punto más cercano es este Peligro bajo Y vamos a ir para acá Y bueno, aquí antes de empezar Antes De parar Tenemos aquí para equiparnos Pero ahora mismo no tengo mucha cosa Así que Bueno, tenemos compañero Que es el caballete Pero de momento Creo que vamos a tirar con lo que tenemos Porque la verdad es que no tengo nada así Interagante Y aquí podemos elegir Podemos elegir si ir por la mañana Cuando amanece O cuando empiece a anochecer Vamos a darle cuanto antes Y que no llegue a la hora actual Y ya está Para misión es importante Me gusta más hacerlas de noche Porque No sé Mola más, ¿no? Infiltrarte por la noche Y vamos a ver A ver qué tal Espero la verdad que os guste Si veo que os mola Subiré más misiones Siempre secundarias No voy a subir nada principal Con el tema del cuerno No le busquéis explicación, ¿vale? Y vamos para allá Aquí bajamos Bueno, el helicóptero, por ejemplo También podemos ir mejorándolo Entre otras cosas Bueno, claro No lo he enseñado Pero aquí En la base Tenemos gestión del personal Que aquí tenemos A todo el personal Que tenemos ahora mismo Que son 28 personas Tema de recursos Que son los recursos que tenemos Y desarrollo de armas Y tal Y entonces Una de las cosas Que podemos desarrollar Son cosas para el avión O sea, para el helicóptero Y aquí tengo Mi caballete Y vamos a ver Vamos a ver Qué tenemos que hacer ahora Tenemos que venir para acá Vamos a marcarlo Tenemos que extraer a un soldado Altamente cualificado Eso nos ayudará mucho Para el tema de la base Tendrá puntuación alta En algo Y Y pues si lo Extraemos Nos irá bastante bien Para eso Para poder incrementar Algún aspecto De nuestra De nuestra base De nuestro Personal Bueno, son las 6 Así que va a ir anocheciendo Dentro de poco Tranquilo Caballete He salvado ya Al perrito A Didi Y Y Y a momentos Pequeños Un cachorro Pero cuando sea Un adulto Supone que podremos Utilizarlo Se convertirá en un Perrazo Ahora mismo es un cachorro Que es lo más mono Del mundo Y vamos a ver Ya Mirad Que se hace anoche Bastante rápido La transición Hay muchos juegos Que lo hacen así Y hacen las transiciones Súper rápido A mi la verdad Que no me gusta demasiado Pero bueno Hay que aliviar Se lo perdamos No vemos nada Desde aquí todavía Estamos bastante lejos La de acá Uh, un puesto Podemos atacar El puesto Tenemos Tres personas No parece que hay más Hay cuatro parece O que marca Vale, aquí Bueno En este primer vídeo Vamos a pasar del puesto Así que vamos a Vernos así Para que no nos vean Y vamos a continuar Hacia la misión Para que más que nada Sobre todo Para que no se alargue Demasiado el vídeo Y así veo que os gusta Seguiremos haciendo Cositas Vamos a echar un vistazo Está allá arriba Parece Así que Bueno Vamos a cruzar Por el puente El caballo Se vuelve un poco loco A veces Pero bueno La verdad que El camino en el que me he metido A mirar ¿Se envalla o no? Sí Esto nos lo avisan Que podemos Es una manera Otra cosa que hacer ¿No? Secundaria Que es ir extrayendo animales Que nos encontremos Para que no sufran daños En una zona de batalla Estoy esperando Lo que está pasando por ahí Vamos a abarcarlo ¿Qué coño? ¿Me ha visto? Ah vale Animales Y bueno Podemos Hacer una extracción Del animal Y se supone Que si se completa Con éxito Hay un 90% En ese caso Si se completa Con éxito Nos darán Creo que nos dan Dinero o algo así No me acuerdo Que nos daban Pero vamos Que te recompensan La extracción Me cuesta 300 puntos Y ahora veremos Si nos da algo Cada cierto tiempo El helicóptero vuelve a base Y deja los suministros Que hemos ido recolectando Se transportan De forma mágica A veces Al helicóptero Y los va llevando Vale Creo que vamos a subir Por allí Así que vamos a dejar Ya por aquí el caballo Vale Bueno Se supone que está En esta zona Aquí ya está Ya demasiado lejos Por ahí va el camión Y ese es el puesto Que hemos visto antes Vale Pues tenemos que buscar Por esta zona Supone que si me acerco Se quitará el punto ya ¿No? Bueno También lo podría haber Quitado en mi mapa Pero bueno Vale Pues yo supongo Que esto va por aquí Ahora a ver Por dónde Oh shit Que están ahí Cago en la puta Chaval No los había visto Esa es el target Vale Vale Mierda Mierda Coño tú Estoy jugando con mando Vale Así que Perdonadme La puntería Pero la verdad es que Cuesta bastante Jugar con mando Para mí Quiero decir Y vale Tenemos que extraerlo Así que vamos a ello Y vamos a extraer A 2-3 Ya que no hay nadie Así alrededor Que sea alerte Vamos a extraerlos Creo que si los extraemos Más rápido Hay más probabilidad De que fallen O al menos Antes no han fallado Porque ha extraído A 3 de golpe Habéis visto Que han Que el helicóptero Ha ido a llevar Los suministros En el casco Y Pues ahí Nos ha dado Lo que ha dejado Y el dinero Que hemos recuperado Y tal Y como esto Ha sido bastante rápido Creo que sí Que vamos a ir Aquí a un puesto Fronterizo A un puesto De estos de vigilancia Sí Vamos a ir Y así también Hacemos un poquito Más de acción A ver si me sale Un poco mejor ahora Que madre mía Lo que he fallado Al principio Tenemos a todos marcados También tenemos ahí Un mortero marcado Y una ametralladora Que vamos a marcar Para tenerlo todo controlado Acaba de volver otra vez Y sí Nos dan Nos dan puntitos Por rescatar animales Así que es bastante importante La verdad Porque hay cosas Que son bastante caras Algún tema Que he estado viendo El helicóptero Cuesta Lo más básico Cuesta Como casi todo el dinero Que tengo ahora mismo Vale Y vamos a ver Cómo hacemos esto El problema De estos puestos Es que están todos Super pegados Podemos hacer esto Están hablando Ah por cierto Ahora veis Que están hablando Ruso Yo antes No les entendía Estos soldados De esta zona Que hablan en ruso Son soviéticos Y no les entendía Pero he hecho antes Una misión secundaria La primera misión secundaria Que he hecho Que era rescatar A un traductor Y de hecho Lo tenemos Por aquí A ver si lo vemos Vale Aquí no está Está aquí Es este El traductor Como veis Sale ruso En amarillo Eso significa Que puedo hacer El traductor De ese idioma Y bueno Vamos a ver Voy a tirar ahí Para ver si Alguno va Y Azo biónico No Coño Se han alertado Todos Vale Se encarga Uno de ellos Mejor de puta No vengan Todos Tranquilo Tranquilo Me acuerdo Están dormiditos Siempre hay que intentar No matarlos Porque pierdes Puntos Y este Quiero intentar Interrogarle Lo traemos aquí Y ahora Podemos interrogarle No veis Ahora nos ha dicho Una localización De materiales Donde podremos Rearmarnos ¿Dónde están tus amigos? Vale Pues en principio Nada más Así que Vamos a asfixiarle Y vamos a por este último Y de verdad El juego es un vicio Tremendo O sea La historia es Exquisita Y ya hemos capturado Este puesto de guardia Vamos a ver Si tiene Cositas Y ahora podemos mandar A alguno A ver si lo conseguimos Reclutar Hay una posibilidad Una probabilidad De que De que O sea De que consigamos Extraerlo con éxito Y luego Aparte De otra probabilidad De que quiera unirse A nosotros Entonces Cuanto hemos aumentado La fama Haciendo cosas Y tal Pues más Pues más querrán Unirse A nuestra A nuestra Facción Vamos a extraerlos Perfecto Vamos a extraer A los cuatro Que me estoy quedando Ya sin Los globos estos Así que tendré Que Rearmarme Y otro eso Y nada Chavales Hasta aquí va a ser Este primer vídeo De Metal Gear Solid 5 Y espero De verdad Que os haya gustado A mi la verdad Que me está Encantando Me está flipando Me parece un juegazo Oh Podemos extraer esto En serio Y no Coño Con un 0% Si es A ver Esto tampoco Dejarán Pues me acabo De gastar 5000 palazos No Tampoco Dejarán Supongo que luego Lo podréis reforzar De alguna manera Con La La parte De I más D De la base Y supongo Que podréis reforzarlo Para extraer Este tipo de cosas Y Joder Como mola Pues nada Espero que os haya molado Si os ha ido así Darle like Favorito Suscribíos Y nos vemos En el próximo vídeo A ver si con suerte Y os gusta De Metal Gear Solid 5 Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!